muy buenas guapísimos aquí soy francisco animaciones en el día de hoy les traigo otro min origen minecraft pero será el origen de el primer ahogado bueno era se hace mil no sé mil dos años en un en una civilización de cavernícolas a punto de iniciar una una gran civilización era una noche tranquila los mon los creepers o incluso los esqueletos no se acercaban a esta civilización porque tenían cosas demasiado ocultas bueno a ver bueno ya conseguimos el sniffer ya conseguimos un par de cultivos así es compadre pero a ver bueno creo que deberíamos ir a dormir ya tal vez pero esa noche un cavernícola que estaba sin dormir pensó como a ver cómo puedo decir esto a ver bueno a ver y si a ver voy voy a intentar a decirle a los del del pueblito para ver si podemos evolucionar el pueblo y conseguir más personas y también hacerle más arreglos bueno más tarde digo en el día se los contaré yo me iré a dormir bueno ya acabo de dormir ahora ya tengo ya digo ya es de día bueno voy a intentar decirle a los del pueblo si podemos evolucionar un poco oigan y si evolucionamos el pueblo yo miré en el barco para para después encontrar unos varios recursos ya ok ya bueno ahí hay un creeper y ahí hay un un comerciante a ver puedo comerciarte contigo no sé claro a ver tengo en un kilo de esmeraldas junto con un junto con madera piedra hasta incluso un poquito de de animales para que para que para que consigan carne que les parece mi idea acá y yo de intercambio les doy unos y una así una siete conchitas de nautilo o hasta incluso una un fósil un huesito antiguo de los primeros mobs de minecraft me interesa tu oferta por si acaso acá te doy las esmeraldas bueno si ya tienes las esmeraldas y ahora ya tengo un poco para evolucionar el pueblo ya se los voy a dar a los a los constructores bueno ahora sí te doy la concha de nautilo para ver si si tienes unos buenos recursos bueno igual está bien gracias por tu oferta mi rey está buen gracias por el regalito y espero que tenga un buen día y espero que esté bien chao ahora sí ya voy a ir de exploración al para encontrar un poco más de recursos bueno a ver primero debo de entrar al barco y arma y ya y tener el armar el armamento para ver para evitar saqueadores incluso hasta mobs hostiles bueno si se mete con los mobs hostiles que miren todo esto dragones prehistóricos esqueletos creepers zombies bueno a ver ahora sí voy a conducir es este barco para ver a dónde me lleva bueno ya se hizo de noche pero a ver bueno a ver espero que no hayan más víctimas por lo menos ya obtení 64 64 de madera y de piedra y también bien trigo y también un poco de zanahorias a ver pero 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 lamentablemente cayó un rayo pero había una lluvia una lluvia tormentosa haciendo de que de que el chabón este si se muriera y chocara contra el agua ya no manchen ya estaba acá en el barco desde hace 11 años y recién me doy cuenta de que estoy acá bueno no sé qué pasó con el chabón ese pero igual no importa el agua lo estaba llevando su cadáver hasta que pasaron un uno dos tres cuatro cinco seis años hasta que se empezó a descomponer su cuerpo hasta que y así es como nace el primer ahogado en minecraft perdón si no puedo hacer perdón si tuve que hacer unos cuantos recortes porque me corre un poco mal la pancita pero bueno no hago tanto relleno pero igual no se olviden suscribirse chau amigos chau